El presidente de la Junta de Castilla y León ha inaugurado el curso académico 2020-2021 de las universidades de la comunidad. En un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Burgos, con las medidas de seguridad necesarias para luchar contra la pandemia, Alfonso Fernández Mañueco ha animado a las universidades a aprovechar su capacidad de investigación y desarrollo científico y tecnológico para gestar proyectos que puedan beneficiarse del Fondo de Recuperación Europeo. Es el momento de dar pasos agigantados todos juntos en la transferencia del conocimiento, de colaboración con las empresas y seguir avanzando en proyectos que van a ser bien valorados con el prestigioso sello de nuestras universidades. Fernández Mañueco, que previamente ha mantenido un encuentro con los rectores de la comunidad, ha pedido a los estudiantes precaución dentro y fuera de los campus y ha anunciado unas ayudas específicas COVID-19. Nuestro objetivo es que el mérito y la capacidad se sitúen siempre por encima de la situación socioeconómica que pueda tener cualquier estudiante. Para seguir superando al conjunto nacional en esta materia, vamos a adaptar nuestro sistema propio de becas a los nuevos condicionantes y vamos a reforzar el apoyo a aquellos estudiantes con especial situación de vulnerabilidad a través de bolsas específicas COVID-19 gestionadas por las propias universidades. Tras finalizar el acto, el presidente de la Junta ha firmado en el libro de honor de la Universidad de Burgos.